Espero que disfruten y que nos cambie a todos un poquito la mentalidad, acuérdense que el objetivo de este evento es que aportemos un granito de arena como ciudadanos a lo que es nuestra ciudad, demostrarle que la queremos. Este 17 de octubre se llevó a cabo la tercera edición de Laguna Yo Te Quiero renovada, pintando, limpiando y plantando simultáneamente en 25 plazas de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. A temprana hora se dio arranque oficial en Paseo de los Tabachines y Calle del Sol en la colonia Villas Universidad al Oriente Torreón. Que creamos que nuestras manos está el sacar adelante nuestras ciudades aportando un granito de arena y que ayudemos al gobierno juntos para que la laguna vuelva a brillar. Instituciones públicas y privadas se sumaron a esta iniciativa que busca el rescate de los espacios públicos. Bien contentas de participar en esta noble causa para mantener limpia nuestra ciudad. Ahorita venimos aquí a apoyar, hay muchos niños, muchas mamás, papás, hasta abuelitos, abuelitas. Vamos a apoyar aquí limpiando todo lo que ven desde allá hasta el final allá en la plaza. En su colonia hagan también esto que nosotros estamos haciendo aquí en Actuamos Juntos en Laguna Yo Te Quiero. Es muy noble esta actividad que se va a realizar, el plantar arbolitos, el estar apoyando, ¿no? Esto es la laguna. Consideramos fundamentales nuestra labor, si nosotros no hacemos este trabajo nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Entre más de 700 laguneros se distribuyeron 1.500 árboles, 500 palas, 300 rastrillos, 300 escobas, 2.000 guantes, 4.000 brochas, 2.000 litros de pintura, 3.000 bolsas y 20 porterías que se instalaron. Así deberían de enseñar siempre para que los niños vayan aprendiendo, que en conjunto se pueden hacer muchas cosas. Esos tipos de proyectos porque son muy buenos para todos los niños. Es interesante porque así apoyamos a Laguna en limpiar todas estas placitas que faltan los asos. En plazas públicas de Gómez Palacio y Leardo también hubo respuesta, en Hamburgo y Villa Jardín. Ciudadanos tomaron palas, escobas, brochas para pintar, limpiar y plantar. Así, la ciudadanía respondió a la actividad que busca el beneficio de todos. Telediario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!